Bueno, vamos a resolver un ejercicio de selectividad de matemáticas para ciencias sociales de Andalucía. Tenemos la función f de x igual a 1 menos 2x cuadrado, si x es menor o igual que 1, x cuadrado menos 2ax más 3, si x está entre 1 y 3, y menos x cuadrado más 8x menos 15, si x es mayor que 3. Y nos piden que calculemos el valor de a para que esta función sea continua en x igual a 1. Para que sea continua en x igual a 1 se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x sea igual que el valor de la función en 1 e igual que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Entonces vamos a calcular esos tres valores límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x sería sustituir el 1 en la función que está a la izquierda. La función que está a la izquierda del 1 es 1 menos 2 por x cuadrado. Entonces donde pone x ponemos 1 y queda menos 1. Luego hacemos f de 1 que es sustituir la función donde esté el igual, el igual está aquí también. 1 menos 2x cuadrado también va a dar menos 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es sustituir el 1 en la función de la derecha del 1 cuando x es mayor que 1 que es esta. Sería 1 al cuadrado menos 2a por 1 más 3. Esto es 4 menos 2a y para que sea continua estos tres valores han de ser iguales. Como este y este son iguales basta con igualar 4 menos 2a igual a menos 1 y despejar la a para saber el valor de a para que sea continua en 1. Quedaría menos 2a igual a menos 2a igual a menos 2a igual a menos 5a igual a menos 5a. Si paso menos 2 dividiendo queda que a es 5 medios. Cuando a vale 5 medios la función es continua en x igual a 1. ¿Alguna pregunta? Ahora dice, para a igual a 2 estudie la continuidad y la derivabilidad. Vamos a escribir la función a trozos y vamos a sustituir a por 2. Si x es igual a 1 menos 2x cuadrado, si x es menor o igual a 1, x cuadrado, a vale 2 menos 4x más 3. Para estudiar la continuidad de esta función tenemos que estudiar primero cada una de estas tres funciones. Estas tres funciones son siempre continuas porque son polinomios. Si alguna tuviera denominador habría que igualar el denominador a 0 y ver que ese número está o no está donde está definida. Por ejemplo, si te pusieran 1 partido x en el intervalo, por ejemplo, menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1, esta función no es continua en el 0. ¿Por qué? Porque 1 partido 0 no existe. No está definida en ese punto. Sin embargo, si te pusieran este mismo trozo en el intervalo x mayor o igual que 2, sí es continuo. Porque el 0 no entra en este trozo. Pero yo no lo he visto en un examen de selectividad. Entonces, esta solo puede tener problemas en el 1 y en el 3. Para que sea continuo en x igual a 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es importante que pongas todo esto en el examen. No vale con hacer, sustituir y decir si es o no continúa. Hay que demostrar que sabes los teoremas que te han enseñado. Habría que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que sería sustituir el 1 donde está definida cuando es menor que 1. 1 menos 2 por 1 al cuadrado es menos 1. También habría que escribir f de 1, aunque sabemos de sobra que va a ser menos 1 también. Y hay que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Que sería sustituirla en x al cuadrado menos 4x más 3. 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3 es 4 menos 4, 0. Como los números no son iguales, no es continua en, y tampoco es derivable, x igual a 1. Y también habría que comprobar el 3, es decir, en x igual a 3 hay que hacer el límite. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, eso tiene que ser igual a f de 3, y eso tiene que ser igual al límite. Cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. El límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x sería sustituir el 3 en la parte izquierda, que es esta, sería 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3, que es 0. F de 3, también es 0. Y el límite. Cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x es sustituirla a la parte derecha sería menos 3 al cuadrado más 8 por 3 menos 15. Sería menos 24 más 24, que es 0, por tanto, si es continua en x igual a 3. Ahora, vamos a ver si es derivable, pero vamos a hacerlo entero, vamos a hacer la derivada. La derivada sería derivar cada uno de los trozos, cachos o pedazos de la función. 1 menos 2x al cuadrado, la derivada es menos 4x, si x es menor o igual que 1. 2x menos 4, que es la derivada de x al cuadrado menos 4x más 3, si x está entre 1 y 3, y menos 2x más 8, cuando x es mayor que 3. En 1 no es derivable, en el resto es derivable, no derivable, porque no es continuo y si no es continuo no es derivable. No derivable en x igual a 1, pero para que sea derivable en 3 hay que comprobar que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a f de 3 y es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la derivada de x. Hay que ser meticuloso e ir haciendo cada cosa a la vez. Primero una cosa, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la derivada de f de x. Sería sustituir el 3 en la parte izquierda. 2 por 3 es igual a 2 por la izquierda de f de 3, que es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la derivada, que sería sustituir el 3 en esta expresión. 3 por la izquierda de f de 3 por la izquierda de f de 3, que es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de 3. Gracias.